Cuando el profe dice que va a entregar calificaciones Tengo miedo, tengo miedo, tengo miau, tengo miau, tengo miedo ¿O en tus padres te dejan solo con tu tío? Tengo miedo Cuando alguien estornuda al lado mío Tengo miedo Cuando la de las recargas te pide tu número Es porque soy sexy, no puedo evitar ser sexy, me sale solo ¿When estás con tu novia y ella te dice quítate los pantalones? Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¿Cuando dejas a tu ex ser feliz con su nueva pareja? Ella es feliz, él es feliz y yo también soy feliz Porque me gusta que los vaya bien Tienes mi respeto Stark Cuando tu crush te dice que le gustas ¡Vámonos, ahí, venga! ¡La locura! Cuando por fin logras cochar con tu novia Bot, la dejas embarazada ¡Jesucristo bendito! Coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro, eh Cuando te encuentras dinero en la iglesia ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! Pero la señora de las limosnas te lo quiere quitar ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Cuando tus padres enteran que tu hermano se volvió reguetonero ¡¿Qué hemos hecho mal?! ¡¿Qué hemos hecho mal?! Cuando empieza a sonar movimiento naranja Cuando en las noticias aparecen cosas de ovnis ¡Vamos a morir todos! O en tu novia te dice ¿Tenemos que hablar? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Cuando tus papás revisan tu historial ¡Tengo miedo! Cuando tus papás ven tus calificaciones Tengo miedo ¿Sabías que la tierra es plana? Déjame explicártelo Plana tu hermana Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda coña Cuando tu tío llega sin avisar ¿Qué haces aquí? Pero si es que yo no he invitado ¿Qué haces aquí? Y se empieza a quitar la ropa ¡Tengo miedo! Oye amor Me quiero teñir el cabello de rojo ¿Cómo se me vería? Rojo Las cosas como son Gwen La profe está tardando en decir tu nombre En la lista de aprobados Me estoy poniendo nervioso Cuando tu amigo Le habla cariñoso A una niña pequeña ¡Violador! ¡Ocula! ¡Violador de mierda! Cuando ves al men Al que le debes dinero Uy, cuidado que me voy volando Gwen La puerta dice empuje Pero tú la jalas Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Gwen Te reportas enfermo a tu trabajo Pero en la fiesta Te encuentras a tu jefe Veo la luz, eh Gwen, tu crush ¿Siente algo por ti? Pero asco ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Gwen, ves un men Feo Sin novia Y sin dinero Bot, eres tú mirándote al espejo Cuando le envías Tupac a tu novia Hoy, hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Pero lo mandas Al grupo de la escuela Quiero morirme Me encantaría morirme Ahora mismo Gwen, ¿tienes miedo? Tengo miedo Gwen te da COVID Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Cuando ves a todos los del salón Con cartulinas Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte y activar la campanita